Dishván Amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo video Hoy nos encontramos paseando por acá por Sinacantán en Chiapas Sinacantán significa el lugar de los murciélagos El recorrido fue de aproximadamente media hora desde San Cristóbal de las Casas Para eso contratamos un tour Sinacantán es una comunidad autónoma y se rige bajo sus propias leyes y tiene su propia autoridad Es famosa por sus hortalizas, sus artesanías y sus textiles Hola, mi nombre es Franza, ya les voy a dar la bienvenida acá en nuestro idioma en chocil Ya después yo les voy a traducir en español, igual si gustan tomar fotos, grabar videos, se puede Sí, gracias Los cristianos con prehispánicos Los cristianos con prehispánicos con prehispánicos con prehispánicos con prehispánicos Entonces ese es el tiempo que nos lleva de trabajar para aprender lo que hacemos nosotros Entonces no solamente centros de mesa donde trabajamos, igual hacemos manteles, coche para la cama, Matrimonial, individual, de quindad, funda salvada Por ejemplo, para hacer una coche para la cama es necesario ser variedad de silencio Entonces lo que hacemos nosotras, vamos uniendo dedos para curarse, por ejemplo, para dolor de cabeza, para la fiebre y todo Entonces lo que hacemos nosotras Acá aún se conserva el uso de trajes tradicionales para el uso diario Siendo una característica que los diferencia de sus vecinos el uso de una capa que simula las alas de un murciélago Si te parece que este vídeo es útil, compártelo en tus redes En estas muestras de textil se puede apreciar la combinación de colores típicas de este pueblo El tour incluye la visita a una familia tradicional Lo que permite conocer algunas de sus costumbres Por ejemplo, acá conocemos cómo es la cocina y podemos probar algunos de sus platillos típicos Los ingredientes básicos son tortillas, frijol y chile ¿Y ustedes qué tipo de turismo prefieren? ¿Visitar zonas arqueológicas, ciudades, museos o la naturaleza? Déjanos un comentario para saber qué tipo de vídeos podemos hacer para ustedes en el futuro De allí hicimos un recorrido de aproximadamente 15 minutos hasta San Juan Chamula Que también formaba parte de este tour Esta también es una comunidad autónoma del estado de Chiapas Desafortunadamente está prohibido grabar y fotografiar dentro de la iglesia Aquí estamos transmitiendo desde la iglesia de San Juan Bautista en San Juan Chamula Vamos a ver cómo hacen sus ritos Esta iglesia también es testigo del sincretismo Adentro se llevan a cabo ritos de curación con elementos modernos como la Coca-Cola La multa por fotografiar o filmar adentro de la iglesia es de aproximadamente 4 mil pesos Si te parece que este vídeo es útil, compártelo en tus redes Ya de allí nos regresamos a San Cristóbal de las Casas Ese día era 31 de diciembre y las calles se veían bastante concurridas ¿Y ustedes qué tipo de turismo prefieren? ¿Visitar zonas arqueológicas, ciudades, museos o la naturaleza? Déjanos un comentario para saber qué tipo de vídeos podemos hacer para ustedes en el futuro Fuimos a visitar el Museo del Café Ahí se representa la historia de cómo se desarrolló el cultivo del café en Chiapas Se encuentra ubicado en una antigua casona colonial en el centro de San Cristóbal El café que consumimos es la semilla de esta valla que se produce en un arbusto Y si este vídeo te está gustando o ha sido de utilidad No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita Para que te avisemos cada vez que hay un nuevo vídeo Pasamos a visitar el Museo del Ámbar de Lilia Mijangos Ahí pudimos apreciar piezas de ámbar con diferentes tipos de inclusiones Había piezas con pequeños reptiles, insectos, materia orgánica, etc. Aunque se considera como una piedra semipreciosa El ámbar en realidad no es un mineral, es una resina fósil De allí nos pasamos al otro museo del ámbar Que se encuentra en la Plaza de la Merced Acá te muestran como se encuentra el ámbar en su estado natural Y cuál es el proceso para convertirlo en una pieza de joyería Este museo se encuentra donde antes funcionaba el Convento de la Merced Existe mucha falsificación del ámbar Y en el museo te explican cómo detectarlo Por la noche se armó el baile en el kiosco de la Plaza 31 de Marzo Y para finalizar el día nos fuimos a recibir el año nuevo En un conocido restaurante del centro ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos y no olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias por ver el video.